El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo la primera asamblea general de la Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá, una iniciativa del área metropolitana que a través de una estrategia de gobernanza colectiva busca el desarrollo sostenible y sustentable del territorio. El área metropolitana como autoridad ambiental dentro de la competencia de armonizar el desarrollo sustentable del Valle de Aburrá ha propuesto articular el conocimiento para la sostenibilidad del territorio mediante la alianza en la que se constituye la Escuela de Ecología Urbana que aspiramos sea más una expresión de legitimidad porque se funda en la real intención de cooperar y no en obligaciones de carácter legal. Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de AFIP, fue nombrado como presidente del Consejo Rector de esta colectividad. Gracias al área metropolitana por esta convocatoria. Toda idea necesita alguien que la inicie, pero también, como decía el padre, alguien que la acoja. Y la acogemos con mucho entusiasmo. Esa firma que vamos a implantar ahora, que vamos a suscribir ahora, es una gran responsabilidad que asumimos. Nosotros no estamos sujetos a los tiempos de la política. Nosotros estamos sujetos a otro tipo de tiempos. Y eso es lo que le da garantía de continuidad a una idea tan hermosa como la que nos convoca el área metropolitana de la creación de esta Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá. Muchas gracias. Las principales universidades del Valle de Aburrá, entidades públicas y privadas, instituciones de investigación y grupos socioambientales, entre otros, se hicieron presentes en el evento que le dio inicio a esta organización. Y qué bueno que la autoridad ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá esté dando este ejemplo de alianza estratégica con las universidades para fortalecer su conocimiento para abordar el ordenamiento ambiental del territorio. Crecer sin fragmentar los ecosistemas, tener una buena calidad de aire, conservar los recursos hídricos, velar por la biodiversidad y tener un adecuado manejo de los residuos son algunos de los objetivos de la Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá. La tierra no es tan solo el entorno en el que vivimos. Nosotros somos la tierra y siempre la llevamos con nosotros. Bienvenidos a esta Escuela de Ecología Urbana.